Estamos hoy en una sesión especial diferente. Usualmente estamos revisando lo que son temas de Salmos y de la Biblia, pero la semana pasada en el Ministerio de Jóvenes hicimos unas encuestas con los jóvenes y los jóvenes nos hicieron preguntas bastante específicas. Una de ellas fue que si es malo ir a donde un psicólogo, que si la psicología clínica o si la psicología de psiquiatría era malo para cristianos. Y para eso en el día de hoy tenemos una invitada, Jennifer, que es la... Bueno, te presentas Jennifer. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? Sí, hola a todos. Mi nombre es Jennifer Mendoza y trabajo aquí en Crossroads Christian Academy como la school counselor o la consejera escolar, psicóloga escolar, pues de formación. Soy psicóloga, estudié psicología clínica de niños y adolescentes, psicopedagogía y me gusta mucho pues también trabajar, servir al Señor pues en mi iglesia, especialmente en el grupo de jóvenes. Me encanta esa parte junto a mi esposo, pues hacemos campamentos y actividades pues juveniles para los chicos. Ok. ¿Cómo puedes ser psicóloga y cristiana? Hay muchas personas que ven esas dos cosas como contradictorias. ¿Cómo puedes ser una psicóloga y ser cristiana? ¿Y qué luchas has tenido con la boda de esas dos cosas? Sí, muchas personas consideran esto como una contradicción porque piensan que si estás teniendo que ir a un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra, es porque no tienes quizás suficiente fe, porque no confías suficientemente en Dios, porque no eres capaz de como descansar totalmente en Él, pero en realidad yo lo veo, yo no lo veo como una contradicción. En realidad yo siento que esto es una de las herramientas que Dios nos ha dado de conocernos, así como le ha dado también pues esa, nos ha dado esa bendición pues digamos a los médicos, de conocer cómo funcionan los otros órganos, todo y por eso las personas tienen esa oportunidad de tener cirugías, de poder recuperarse ya sea cuando tienen algún problema físico, así mismo creo que también como Dios nos ha dado esta herramienta de conocer cómo funciona nuestro cerebro en términos de las emociones, que es algo que Él nos creó con esas emociones, no es algo que está separado, así mismo como funciona nuestro cuerpo cuando tenemos hambre o cuando nos enfermamos, que nos da fiebre, es una respuesta a una situación, algo que está pasando en nuestro organismo, quizás que está combatiendo una infección o algo así, igual tenemos síntomas también en la parte emocional, cuando comenzamos a sentirnos preocupados, cuando nos comenzamos a sentir ansiosos o tristes o que nos podemos funcionar bien en nuestro día a día. Entonces regresando pues a la pregunta de que sí es cierto y he escuchado mucho incluso de profesores, cuando estaba haciendo mi maestría uno en particular me dijo eso no puede ser, o sea como que... No puede ser cristiana y psicóloga. Sí, como que eso no va uno con el otro porque entonces vas a tener un punto de vista sesgado y vas a tratar de estar siempre trayendo a la gente y empujándolos a que crean en la Biblia y eso. Y en realidad un terapeuta, un psicólogo debe trabajar donde está la persona. Claro. Es un proceso. Obviamente para mí es un plus que conozca, que sea un terapeuta que conozca de Dios y del creador porque de esa manera puede dirigir, puede ayudar a sus pacientes a procesar con una perspectiva diferente. No es como que tú estás solo y tú tienes que resolver esto con tus propias maneras. O sea, necesitas de una comunidad, de un apoyo, de otros, pero también saber que cuentas con este apoyo que es inagotable de Dios. Este tema de Dios y la psicología y la idea de que, digamos, el profesor me dijo que estaba pensando que te ibas a empujar una agenda para tratar de explicar un montón de cosas, pero si nosotros creemos que la Biblia es cierta, significa que Dios nos creó a nosotros. Significa que Él es el manufacturer, el creador. ¿Tú piensas que tener la Biblia o la verdad como el fondo o el respaldo ayuda al proceso terapéutico? O sea, es un, en vez de sesgarlo, en vez de apartarlo, ¿sientes que ayuda al proceso? Yo sí creo. Y siempre cuando comento de la parte de las emociones, nuevamente no lo veo como algo aislado porque Dios, si vemos desde la Biblia, de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, uno a veces piensa, oh, semejanza a lo físico, quizás nos parecemos, pero eso tiene que ver también con las emociones y todo, desde la Biblia, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vemos cómo Dios muestra sus emociones. Cuando Jesús vino en la tierra también era muy claro cómo Jesús sufría, incluso se airaba, que Él sentía que en el Getsemaní que estaba como un sufrimiento tan fuerte. Entonces, de allí yo parto en decir que sí es positivo y es una ayuda saber esta base para ayudar a otros a entender que sí hay que entender esto, esta parte, lo que está pasando en la parte del cerebro, pero emocionalmente también entender que fuimos creados con esas emociones. No es como que... Hay algo malo en mí, o sea, estoy dañado. Sí, no, es que yo siempre ando triste y entonces eso está mal, yo algo, sí, está mal en mí. No, es que sí fuimos creados, fuimos creados con esas emociones para sentir, para sufrir, para... Y así que eso es parte como de la aceptación, primero de identificar, ok, las emociones por sí no es algo negativo. Lamentablemente muchas veces creemos o crecemos quizás en la iglesia con esta idea de que... Incluso hay cánticos que uno dice que no puedes estar triste si tienes a Cristo, siempre tienes que estar feliz, ríe, 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 ríe. Entonces hay algo diferente entre tener el gozo en Cristo, incluso en medio de las tribulaciones, de problemas, a siempre estar reído y feliz, porque no siempre en la vida uno está reído y feliz. Claro, o sea, hay un tema de repente de la definición de lo que la Biblia dice y lo que nosotros estamos entendiendo, porque tener el gozo de Cristo no es estar siempre... Muerta de la risa, reído. O sea, yo puedo tener gozo en un momento de luto. Exacto. O sea, cuando partió Pastor Bob, había gozo porque él había regresado a casa, pero dolor y tristeza porque se fue, ¿no? O sea, y es eso, es el no agarrar tan literalmente las cosas en la Biblia sin el contexto y la explicación, de repente qué palabra usaron en griego para hablar de gozo o en hebreo para... en el original para los arreglosos. Y lo que nace de buenas intenciones, que sí es confiar en Dios. O sea, debemos sobre todo, ante todo, confiar en Dios, pero Dios nos da herramientas. Dios nos da doctores. O sea, yo puedo tener un cáncer y puedo decir, Señor, ayúdame, vamos a la quimo. O Señor, ayúdame, vamos a la cirugía. Vamos a hacer lo que... Nosotros oramos porque el Señor ayude las manos del cirujano que mueva las manos del profesional de la salud para tratarnos. Pero me parece interesante que a la hora de la salud mental hay como un recelo. Hay como un todo menos eso, porque la gente de repente piensa, si yo voy a un psicólogo o un psiquiatra, estoy loco. Hay algo malo en mí. Ahí solamente va la gente que está dañada, pero dañada así irreparablemente. ¿Qué piensas tú que es el perfil de una persona que va a un terapeuta? O sea, un joven, un padre, ¿tiene que estar al borde o hay...? ¿Cómo se manejaría eso? Yo pienso que siempre es un apoyo. Incluso para nosotros como psicólogos, lo ideal, lo saludable es que un psicólogo tenga a su psicólogo, su terapeuta. Porque es una manera de estar como ayudando a los demás, procesando sus situaciones. Pero si uno no está haciendo... Es como alguien que siempre esté recomendando. Un doctor tiene que hacerte tus chequeos anuales. O un dentista que te diga, tienes que venir cada seis meses y limpiarte, pero él nunca se hace una limpieza bucal. ¡Wow! Es como que contradictorio. Entonces, es lo mismo en términos de esa parte de una salud mental adecuada. No tiene que ser que estás en una profunda depresión o que estás con una ideación suicida o que estás con... Hay situaciones en la vida que nos ponen como... nos bloquean. Puede ser desde una ruptura amorosa, puede ser desde que tengo que ir a la universidad, no tengo ni idea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Puede ser que en mi casa hay bastantes problemas económicos. Ahora por la pandemia eso incrementó notablemente. Entonces, o que mis papás siempre están peleando o que me tratan o que tengo problemas quizás en la escuela con bullying o algunas situaciones específicas. La sexual, la pubertad, o sea, todo ese montón de hormonas que están cayendo encima de los pobres jóvenes y los papás que tenían a mi chichí, mi niño chiquito, y que ahora mi niño chiquito se convirtió en esta persona que me tira a la puerta, que no me habla y a mí me los mandan y me dicen, arréglamelo. Y eso es un síntoma, lo que habíamos hablado. Hay muchas cosas que son síntomas de algo más profundo que está pasando en casa, algo que necesita más tratamiento. Entonces, para poder ir a un psicólogo, no es necesario que ya tenga un problema, sino existe la visita preventiva, como para poder hacer un análisis, cómo está mi familia, cómo estoy yo, qué traumas tengo, qué cosas tengo, y eso se puede hacer, ¿verdad? Sí, sí, incluso aquí, pues yo aprovecho también al estar, digamos, en el ambiente escolar y también para ayudar como que a los jóvenes desde pequeños, desde chiquitos, por lo menos yo tengo esa oportunidad de verlos desde chiquitos, es decir, como a veces vienen y es porque, no sé, sigo saliendo mal en esta clase. Claro. Pero también porque no me dejan jugar y yo quiero jugar y entonces tienen problemas sociales porque hay quizás una persona que no están sabiendo cómo, o sea, en el grupo de amigos. Entonces, pueden ser desde situaciones así hasta situaciones más profundas, como las que mencioné hace un momento. Pero, obviamente yo creo que sí, la parte preventiva es sumamente importante cuando uno comienza a ver esos red flags o esos como banderitas rojas, de que algo me está pasando. Cuando uno especialmente comienza a ver cambios, ya sea en tu manera de pensar, en tu manera de ver las cosas, de repente yo antes me gustaba más como que estar con mis amigos, ahora no quiero estar con nadie, quiero estar solo, no encuentro como emoción en nada. Y la parte del procesamiento de cómo estás pensando, cómo estás viendo las cosas. Incluso en la parte de la autoimagen, puede ser que estás como siempre mandándote esos pensamientos negativos hacia ti mismo, como que ahí eres un loser, ¿por qué siempre haces eso? ¿por qué siempre estás mal? Mejor ya no hagas nada. Entonces, ese mismo pensamiento, entonces te comienza a afectar cómo tú estás actuando, en lo que estás participando. Y se comienza a ver que esa es la parte del comportamiento. Que cuando vemos, a mí siempre me gusta ponerlo como un iceberg. Y la punta del iceberg es como lo que se ve, como wow, eso está súper. Por debajo hay un... Eso es un mundo ahí abajo, entonces muchas veces vemos, como mencionabas, ay, esos chiquillos están rebeldes. Y yo no sé por qué ahora está tomando, y por qué ahora se la pasa, quiere hacer cosas ilícitas, quiere estar en fiestas. Se viste todo en negro, todo dark, o lo que sea. Exacto. Pero esa parte del comportamiento solo es como un indicativo de todo, quizás lo que puede estar abajo. Y si bien es cierto, muchas veces son cosas que tenemos la confianza de hablar con un mentor, con un líder espiritual, que yo siempre recomiendo que tengan. Si hay un momento donde quizás se requiere un apoyo profesional en la parte clínica. Si ya es que está presentando quizás rasgos o características que pueden ser perjudiciales o de autoflagelación. Y autoflagelación me refiero desde pensamientos. Porque lo que estaba mencionando, los pensamientos ahorita, anteriores, eso es como autoflagelarse. Como eres un loser, no puedes hacer nada, eso es... Yo he escuchado varios jóvenes decir eso de sí mismos. Autoflagelarse. Y nunca lo había pensado como flagelación, porque en mi cabeza flagelación es algo físico que tú pasas, pero tú te puedes autodestrampar. Yo he escuchado a niñas decir, ay, eres una porquería, eres lo peor, hablándose a ellas mismas. De esa forma. Y yo he tenido que intervenir y decir, no le hables a mi amiga así, por favor. Porque se está hiriendo. Ella misma. Y si lo escuchas de su propia voz, algo pasa en su cabeza que la persona en la que yo más confío es en mí. Y si yo me estoy diciendo eso, tiene que ser verdad. Nosotros en el espejo del baño de mi hija, les escribimos en piloto, eres hija de Dios, tienes valor. Como que, ¿cómo se dice? Declaraciones para que ella escuche su propia voz y se vea a sí misma decirse cosas verdades. Porque mucha gente le dice otras cosas y eso puede que le afecte. Pero me parece increíble eso de que uno puede estar desarrollando un problema que si no se trata puede llevar a cosas peores. Sí, sí. Cuando uno piensa en el tema, incluso uno de los trastornos que son bastante complicados son los trastornos alimenticios. Usualmente los relacionamos con las niñas, anorexia, bulimia. Pero también hay varones que atraviesan por eso. Y es bien complicado porque pueden, y hemos visto casos incluso de celebrities, que están en el hueso. Pero ellos se van a ver en un espejo y se van a ver gordos. Wow. Porque no es algo que ellos están viendo la realidad, sino que dentro de ellos mentalmente es su autoconcepto. Entonces, ese tipo de pensamientos, a veces irracionales, son los que son buenos ir tratando incluso cuando llegan, antes de que lleguen a ese nivel. Entonces, es importante para los chicos, como para sus papás, como que ir identificando. Si ya es algo que, bueno, he conversado con mi hijo, he hablado con el pastor, he hablado con el líder, pero yo no veo mejoría. Es importante, entonces, considerar, bueno, a lo mejor necesito la ayuda de un profesional de la salud mental. Y el consejo ese, bueno, pues tú estás hablando bien, arregla tu relación con Dios primero, tú habla con el pastor, tú tienes que hablar con ningún psicólogo. Porque ese es el default que tenemos. Porque de repente, al yo llevar a mi hijo, a mi hija, a un psicólogo, como padre, hay padres que piensan y lo he experimentado, estoy fallando como padre. Si yo acepto que mi hijo tiene un problema de salud mental, que puede ir desde un autismo hasta un problema de adicción a los videojuegos, que muchos padres no saben que eso es un tema, aquí hay niños que se acuestan a las 3 de la mañana jugando videojuegos y andan como zombies todo el día. Y eso les está afectando su desarrollo, está afectando un montón de cosas, y los papás piensan, ah, mejor eso que esté en la calle. O sea, es el denial, el rechazo a confrontar la realidad que mi hijo necesita ayuda en el tema de la salud mental por, no sé, por estigma. Porque yo he confrontado a padres, sería bueno que de repente como que hablaras con un terapeuta, no, 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 mi hijo está bien, no, no, es lo que le es necio. Y obviamente hay algo, hay un tema. ¿Por qué crees que la gente como que echa para atrás tanto el tema de la salud mental y se rehúsa a ir? Eres como el dentista de la mente, la gente no quiere ir. Y que si no vas al dentista, entonces después te va a caer los dientes, o sea, eventualmente. Pero quizás como no es algo que se ve físico, las personas dicen, ay, eso que lo maneje. Muchas veces también los padres dicen, ay, yo pasé por eso, yo también tuve una etapa así, ya mira, yo estoy bien y todo, pero las mismas quizás herramientas, la misma personalidad, no es la que tienen sus hijos, no es el mismo tiempo en el que viven. Y en la parte, no tiene que ir divorciado, por decir así, o sea, no tiene que ir separado la parte de que si vas a un psicólogo, entonces ya no tienes que cobrar más, ya no tienes que buscar de Dios, ya porque vas a poner la confianza en el psicólogo y no en Dios. No, no debe ser así. Al contrario, o sea, un terapeuta te debe ayudar a restablecer si es que no estás bien en tu relación con Dios y fortalecer esa parte de qué es lo que está pasando en mí. A veces, en términos, digamos, de duelo es muy difícil. Para los chicos, las pérdidas, no solamente físicas, pero aquí tenemos quizás estudiantes que cambian de país, que se mudan o que pierden sus amigos o incluso mascotas, cosas que se tratan de este proceso de duelo y es distinto para cada persona. Entonces, durante ese proceso no es como solamente, bueno, vamos al psicólogo, vamos a tratar el duelo, ya olvídate de orar, olvídate de leer la Biblia, porque en la Biblia nos habla claramente de, o sea, hay un libro completo de lamentaciones, o sea, es solamente para decirte ahí, o sea, es la gente que de verdad en los salmos que estabas hablando ahorita, los proverbios, o sea, son cosas que uno puede aplicar día a día. Lo David hablaba, o sea, de su tristeza, de cómo se sentía, que él no sentía, o sea, que Dios estaba cerca, o vemos también profetas que estuvieron en esa situación de, ¿dónde estás? Incluso Jesús, o sea, en ese momento de sufrimiento, el calvario, porque es parte de cómo somos formados, y eso no significa que, imagínate el ejemplo de Jesús, puedes decir, Dios, ¿por qué me has desamparado? O sea, falta de fe, o sea, es que él lo sentía, pero al final... Y le puso nombre, me duele, me faltas, ¿dónde estás? O sea, hay un tema teológico detrás de por qué él dice eso, y se explica, pero el hecho es que él lo manifestó como algo que sentía, o sea, el sentir está bien. Yo tuve que aprender eso con mi esposa, Jennifer. Yo me acuerdo que yo crecí en un ambiente de los niños no lloran. Y yo me amagoté tanto llanto, que cuando me dio mi crisis nerviosa por el COVID, que me dio una cosa en la columna, yo lloraba cosas que no había procesado, de años, de años, de años, cosas que no había procesado. Y ahí fue donde entendí a mi esposa que me decía, yo necesito poder llorar. Porque yo me ponía de bravo con ella de repente, pero ¿por qué estás llorando? Si tenemos comida, tenemos casa, tenemos todo. Yo necesito poder sentir, necesito que esto salga. Y lloraba, y se le, bien, tranquila. Después que yo tuve mi crisis y lloré lo que tenía que llorar, yo sentía como que un peso que se había ido, como que se hubiera sacado un ladrillo de una mochila que venía cargando desde hace años. Y esa es la idea de procesar, el sacar las cosas y que no te carguen encima, porque puede llevar a, lo mío era adicción, o sea, yo procesaba con adicción, cuando era pelado, alcohol, drogas, todas las cosas, los clásicos, pues la trifecta clásica. Y ahora la gente lo que hace es procesar es con comida, de repente con ver televisión o hacer ejercicio como loco, hay gente que no sale del gimnasio. Y son temas como que, como tú dices, como no se ven, no afectan tu funcionamiento en una sociedad, como un diente roto o de repente un brazo roto, la gente lo deja ahí. Y eso crece y crece y crece y cuando te das cuenta tienes un problema y no sabes por qué. Sí, y me gusta mucho, hay un libro, no sé cómo es en español, Your Body Keeps a Score, que es como, o sea, todo está conectado, como tu cuerpo lleva la cuenta. O sea, que eventualmente las cosas que no se están manejando, procesando a un nivel, o sea, la parte emocional, van a salir en algún momento en la parte física. Entonces tenemos mucha gente ahorita sufriendo quizás desde cosas de migraña hasta incluso infartos y cosas así. Y cuando van a ver, ¡ay, es el estrés! Pero entonces el estrés, uno dice, ¡ay, no! El estrés es válido, pero todo eso va relacionado a la salud mental. O sea, ¿de dónde viene el estrés? De un manejo inadecuado de todo lo que está pasando en mi vida y no supe cómo tener un balance en la expresión de mis emociones y en no dejarte llegar a un punto donde me causó un infarto. Entonces creo que sí es muy importante la parte que mencionabas de los escapes. También es otro indicativo fuerte cuando no estamos lidiando, por decir así, o manejando con lo que tenemos ahorita. Yo quiero escaparme de esa realidad. Yo no puedo más con lo que está pasando en mi casa, con mis amigos, o con mi novia, con mi novio. Entonces yo me voy a meter en Netflix por horas o si no en los videojuegos. Y no es que en sí estas cosas estén mal. Claro. Pero cuando se vuelve un escape, cuando lo estás usando de una manera disfuncional, por decir así, es la parte donde... O sea, algo bueno, algo inofensivo, usado de una forma inadecuada. O sea, eso puede ser la comida. Hay gente que llega a la casa y... ¿Tengo un buen día? ¿Cómo? ¿Tengo un mal día? ¿Cómo? Y se vuelve un ídolo. Y regresa al tema bíblico, de que nuestro apoyo debe ser esa relación con Dios, con las herramientas que me da el terapeuta. Porque yo cuando fui a psicólogo, mi tema era... Yo tenía miedo de que mis hijas quedaran solas y a mí me daban ataques de pánico. Y fue al cuarto de urgencia varias veces. Y me hacían todas las pruebas y me decían, pero usted está bien, usted está tranquilo. Y me decían todas las pruebas y que no, que el corazón, que no siento el brazo, que no sé qué cosa. Me decían todos los electrocardiogramas, todos los encefalogramas. Usted tiene nada. Usted tiene que estar estresado. Usted tiene que orar. La enfermera del cuarto de urgencia me dijo, usted tiene que orar. Y yo me quedé como, pero como algo en mi mente se está manifestando físicamente. Yo siento, yo no estoy loco, yo siento este dolor. ¿Qué es eso? Y me decían, nada. O sea, usted lo está creando, usted lo está haciendo realidad porque está tan amarrado. Y yo pensaba que era el trabajo, yo pensaba que era... Yo tuve que ir a una sesión de cuatro días de terapia a otro país para desempacar todas las locuras de mi niñez. Porque nosotros vivimos en la invasión, mi papá se fue, mi hermana tuvo un problema. O sea, pasaron bastantes cosas que yo nunca pude procesar. Lo de la pandemia, lo de la pandemia fue algo porque llegó un momento que nosotros no sabíamos qué iba a pasar en el mundo. Yo tenía cuatro mujeres en mi casa y no sabía si iba a haber agua, no sabía si iba a haber supermercado, pero yo tenía que poner la cara fuerte porque yo era la aeromosa. Y si la aeromosa tiene miedo, todos los pasajeros tienen miedo. Yo tenía que proyectar fuerza en todo ese proceso. Y eso se acumuló. Que en un momento que mi cuerpo, como tú dices, pasó la cuenta y dijo, para. Y muy, muy interesante esto, Jennifer. Tenemos una caja de preguntas que algunas caen en el tema de salud mental. No vamos a hablar ahorita mismo, pero puede que te invite más adelante a que hablemos de eso. Hay temas sobre la pornografía, temas sobre la violencia doméstica, sobre la depresión, sobre por qué Dios no me responde. Bastantes temas que podemos abarcar en la parte de salud mental. Y bueno, te agradezco mucho por todo lo que haces, por estar aquí con nosotros esta mañana. Y déjame terminar en oración. Ok. Y terminamos. Bueno, Señor, gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por darnos herramientas como respuesta a nuestras oraciones. La herramienta para, para de repente problemas que estamos pasando ahorita mismo es hablar con un profesional de la salud mental cristiano que se base en la verdad de la Biblia que tú eres el arquitecto que nos creó, Señor. Gracias por Jennifer. Gracias por el trabajo que hace aquí. Gracias por su ministerio, porque es un ministerio. Gracias por su vida, Señor. Protege su matrimonio, protege su salud. Ayúdala en todo lo que necesite, Señor. Y dale esa fuerza sobrenatural que solamente viene de ti para escuchar los problemas de las personas y poder, agarrándose de la Biblia, darle herramientas para poder salir adelante. Te pido por las personas que están escuchando en este momento que les cayó una pedrita en el zapato y se sienten que de repente necesito hablar con alguien. Que lo hagan. Pueden comenzar con su pastor, pueden comenzar con alguien y que se sale de las manos. Es algo que necesita ayuda y que nos contacte o que contacte a alguien que estamos para servir. Gracias, Jesucristo, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos que sentir está bien doler está bien, sentir nuestros sentimientos está bien, pero que no debemos dejar que ellos nos dominen a nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, por todo y te damos gracias nuevamente por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jennifer. Gracias, Jennifer. Amén. Amén. Gracias por ver el video.